Vamos a abrir la camarita, le quitamos la pila, esto se quita así, esta es la segunda vez que la abro, así que ya no está tan pegada, lleva aquí unos pedacitos de pegamento, entonces la primera vez hay que hacerle con más cuidado, sin embargo estas son las grapitas que trae, trae 4 tornillos en las 4 esquinas, son 4 tornillos largos, y ahora si puedes sacar la camarita, y por aquí le metí tantito el desarmador, y ahí sale, trae un flex, que para quitar ese flex hay que levantar esta pestañita negra, y sale el flex, trae estos 4 tornillos, un tornillo de cabeza más gruesa, para quitar esto con mucho cuidadito, porque puede llevarte una pestaña, piezo de abajo y ya le pegaste, quitas esta pieza, este es el botón de power, este es igual, se levanta la cosita esta negra, y puedes zafar el conector, este también nomás lo levantas, tres tornillos, dos son tornillos finos, de rosca fina, y quitas esta lámina, esta lámina lo que hace es mantener oprimido este flex, este es el 1 y este es el 2, y puedes quitar este tornillo, este es de rosca más gruesa, para quitar este, botas, sacas esta pieza, botas esta pieza, en otra parte del flex, y ya quedó desarmada, aquí trae una pila, esta pila yo la boté, porque la cámara se mojó, según yo, para que ya no pasara el voltaje, ahora hay que volverlo a pegar, para que guarde información, configuraciones básicas, eso es todo.